Hace tiempo que comento con la almohada Que tal vez soy para ti solo una carga Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Con los días se abandonan los momentos Que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas creo que aún te creo Y aunque no me quieras creo que aún te quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me creí todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo quiero los recuerdos de ese invierno Que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas creo que aún te creo Y aunque no me quieras creo que aún te quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras No he sido yo Lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Si apago la luz Si busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Yo Yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras No, 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 no